Es hora de adorar Ven, abre tu corazón a él Ven, ahí en tu tronco estamos Ven, ahí en tu mar que estás Toda lengua contestará que me tiró Las rodillas te dolarán Y el tesoro eterno tendrás en él Y es hoy en tu amor Toda lengua contestará que me tiró Las rodillas te dolarán Y el tesoro eterno tendrás en él Y es hoy en tu amor Es hora de adorarte Ven, abre tu corazón a él Ven, a ti en tu tronco estamos Ven, marcha en los bares Pate Dios Ven, ven Toda lengua contestará que me tiró Las rodillas te dolarán Y el tesoro eterno tendrás en él Y es hoy en tu amor Toda lengua contestará que me tiró Las rodillas te dolarán Y el tesoro eterno tendrás en él 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 Y el tutro eterno tendrás en él Gracias.